Ya viene el mar del cielo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, en aquella mar del cielo De las estrellas del cielo quisiera bajarte los ojos Levantate de mañana, en aquella mar del cielo Levantate de mañana, en aquella mar del cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!